Hace unos días Ubisoft mostró el primer avance oficial de Assassin's Creed Shadows, el cual será la siguiente entrada principal de su exitosa serie sobre asesinos e historia. Aunque hubo bastante emoción porque después de años de pedirlo, por fin nos llevarán a Japón. También surgieron bastantes quejas debido a uno de sus protagonistas, Yasuke. Este samurai de origen africano ya causó revuelo en redes sociales y hasta hay quienes acusan a Ubisoft de pasarse la historia por el arco del triunfo al incluir a este personaje. Pero aquí estamos para decirles que no es así y que tal vez deberías ir a unas clases para controlar tu racismo. ¿Es porque soy negro? Obviamente la discusión se hizo tan grande que Ubisoft tuvo que salir a dar la cara y hablar sobre Yasuke. Fue precisamente aquí donde confirmaron que se trata de un personaje histórico. Una rápida búsqueda te mostrará que es verdad. Yasuke fue un hombre de origen africano que estuvo en servicio de Oda Nobunaga, uno de los líderes más importantes de la era Sengoku de Japón. De hecho, él fue quien lo llamó así y no se sabe cuál era su nombre real. Existen distintos registros escritos sobre él, descripciones de cómo era físicamente e incluso algunas pinturas que lo muestran practicando sumo. Nobunaga estaba tan encantado con él que le dio una espada, lo alistó en su ejército y constantemente estaba en su compañía. Hasta cuando lo dejaba pasear solo por Kioto, le asignaba un acompañante para asegurarse que Yasuke estuviera bien. Aunque no hay registros de sus habilidades en combate, sí se dice que era bastante alto y que además contaba con la fuerza de 10 hombres. Seguramente en estas descripciones se inspiraron para Assassin's Creed Shadows, ya que vemos que es muy imponente y fuerte a la hora de enfrentar a sus enemigos. Claro que la necedad de algunos no para y aún sabiendo que Yasuke fue real, se niegan a aceptarlo como protagonista de Assassin's Creed Shadows. Lo curioso es que el principal argumento es fidelidad a la historia. Hay personas que dicen que hacer a este samurái de origen africano el protagonista rompe con todo el respeto que ha mostrado la saga a la historia a lo largo de todas sus entregas. Esto porque insisten en que solo era un ayudante y no era un guerrero con una historia digna de contarse. Pero si hasta los historiadores lo consideran el primer samurái africano, ¿o acaso los fans de la saga saben más de la historia que los expertos? Es bastante raro que justo ahora se preocupen tanto por la fidelidad. Si bien Assassin's Creed ha tomado muchos personajes y sucesos históricos, no siempre muestra todo cual fue, siempre da ese toque fantasioso. Queremos que los que usan este argumento en contra de Yasuke nos muestren los libros donde se muestra que Rodrigo Borgia obtuvo poderes sobrenaturales o que Napoleón se volvió emperador gracias a una manzana del Edén. Pero nos interesa mucho más las partes donde se dice que los dioses egipcios de pronto aparecían en los desiertos para enfrentar a los feligreses. Lo que Assassin's Creed Shadows hace con Yasuke simplemente es más de lo mismo, tomar una parte interesante de la historia pero darle su propio toque para entregarnos un videojuego divertido. La única diferencia parece ser el color de su piel. Ahora, también hay otra queja relacionada con que nos dan un videojuego que sucede en Japón sin un protagonista japonés y lo acusan de inclusión forzada. Parece que se les olvida Naoe, la otra protagonista que es una shinobi y una chica japonesa. Además, no puede tratarse de inclusión forzada si ya quedó confirmado que Yasuke de verdad existió. Pero insistimos en que simplemente se toman algunas licencias para hacer más interesante su historia. Ya hay miles de videojuegos basados en Japón y centrados en los samuráis. Ahí está Ghost of Tsushima, Rise of the Running. También toman eventos históricos como la base de sus narrativas. Ubisoft simplemente quiere diferenciarse al contar una historia que nos ha tocado tanto, especialmente en este medio. ¿Por qué hay tanto odio si a esto, además de una forma de diferenciarse, es una manera de atraer interés hacia un personaje muy curioso que sí es parte de la historia de Japón, aunque a algunos fans le hiervan las entrañas? Y finalmente, si tanto te molesta, pues ¿por qué no simplemente ignorarlo o jugar alguna de las otras tantas opciones que hay para sentirnos todos unos samuráis? Ubisoft ya eligió su camino y no lo va a cambiar. Si no lo quieres seguir, está bien, pero ¿por qué tanto hate en redes? Lo único que estás demostrando es tu intolerancia. Y me dijo mi madre, no, no hagas ir y cálmate, tranquilo, tranquilízate, ¿no? Lo más importante a tomar en cuenta es que Assassin's Creed Shadows todavía está a varios meses de distancia. Después de todo, sale hasta el 15 de noviembre del 2024. Así que mejor espera a que ya salga para que lo pruebes y entonces sí tengas problemas o quejas reales por las que no te puedas quedar callado. Sabemos que ya hay varias controversias, como el precio del juego y la necesidad de conectarse a internet para instalarlo. Ahí todavía consideramos que está bien que externes tu inconformidad. Pero quejarte porque deciden centrarse con un personaje africano y desacreditar todos los argumentos que dan sus creadores de por qué lo hicieron, nos parece que habla más de ti que de Ubisoft. Gracias.